Hello mis amores, seguimos aquí con lo último de la Casa de los Famosos. Número 4, como saben, como ven por ahí atrás han parado el show, porque ya los chicos y las chicas se están preparando para dentro de media hora, pues todo comenzará. La gran final de la Casa de los Famosos. Hoy día hubo mucho fandom de todos los grupos de la Casa, de todos los chicos de la Casa. Hoy día hubo mucha gente apoyando al Lupillo, le llevaron serenata, le llevaron mariachis, que lo alegró, ¿no? Por supuesto, porque todos estaban nerviosos, Lupillo se le ha pasado literalmente pensando qué más puede hacer, porque ya es el último día. Hoy día se sabe quién es el ganador de la Casa de los Famosos. Y contento porque le llevaron mariachi, le llevaron serenata, y pues a cualquiera le encanta, a cualquiera le encanta eso, ¿no, chicos? Entonces, después vino un helicóptero, un helicóptero bien grande, con el fandom de tierra, con el fandom de Maripilli Romé, gritando una vez más de que, pues, a Maripilli es mexicana, ahora yo estoy convirtiendo en mexicana, y apoyando a nuestro querido Rodrigo Romé, diciendo, Rodrigo, Romé, 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 tú eres el ganador, tú eres el ganador. Rodrigo, Romé, Romé, tú eres el ganador. Se la pasaron y pasó un helicóptero, y justamente Lupillo salía afuera a mirar el helicóptero, porque eso fue antes de que llegaran los mariachis a hacerle la serenata a Lupillo, ¿no? Que se puso muy contento, porque todos están súper nerviosos, alterados. Hoy día Romé esta mañana, estaba como un poquito nervioso, enfermo, que se metió en las colchas y no se levantó hasta tarde, después comió y se sintió mejor. Todos tienen que tener como hormiguitas en el estómago, ¿no? Porque hay que ser realistas, pues hoy día es la última noche, hoy día es la gran noche, por eso yo estoy vestida así, elegante, un poquito así, para verme fantástica para ustedes, en lo que yo pueda, y pues para darle lo mejor que yo les puedo dar, ¿no? Pero, como les digo, el helicóptero que llegó este hoy día, después de la serenata que le llevaron a Lupillo, los mariachis, este helicóptero era para el team, el fandom, tierra, me refiero a Mari Pili y a Romé, gritando, gritando, y tirando flores, literalmente, y las chicas que estaban en el helicóptero estaban grabándose ellas mismas, tirando flores ahí abajo, y gritando en el speaker, Romé, tú eres el ganador, Romé, tú eres el ganador. Como yo se los he mencionado, en todas las encuestas, literalmente en todas las encuestas, Romé está como número uno, a Mari Pili como número dos, y Lupillo número tres. ¿Quién sabe si puede? ¿Quién sabe si todo cambia, como se pueda decir? Porque uno nunca sabe, ¿no? Es la casa de Telemundo, es la casa de Telefraude, como yo siempre, muchas personas de ustedes la han llamado, porque hay muchas cosas que hemos visto que no nos han gustado, ¿no? Pero sí, literalmente, chicos, mis queridos amores, hoy día llegó mucha serenata para todos, pero cuando salió Lupillo y cayeron flores, él pensando de que esas flores del helicóptero también eran para él, no, esas flores no eran. Él se quedó así mirando, con sus pijamas que él está, mirando ya al helicóptero, porque gritaba, y después de que él escuchó de que eso era, Romé, tú eres el ganador, Romé, eres el ganador, Mari Pili, ya eres de las nuestras, ya eres mexicana. Él miró y como que se, como que se friqueó, ¿no? Se fue para adentro, porque él pensaba, como todos, ¿no? Pensaba de que pues todas estas propagandas, todo este, esos team fandoms, todos los fans, que es una locura en todas las redes sociales, en Telegram, en TikTok, en Instagram, todo el mundo está loco por esta noche, porque ¿quién va a ganar primer lugar? Una vez más, les recalco que en todas las encuestas está Romé primero, Mari Pili segunda, Romé está con 50, 60, 70% Mari Pili con 50, 40, Lupillo está con 30, 40, 50, así de que ahí hay un empate entre, no, Mari Pili tiene más votos que Lupillo en las segundas encuestas, no lo digo yo, hay que aclarar todo esto, esto es un juego, yo siempre digo que gane el mejor, que gane el mejor porque para eso estamos aquí, todos queremos que gane el mejor y para nosotros, para nosotros poder ver lo mejor de todos ellos, ¿no? como ya se los mencioné muchas veces, pero todos están nerviosos y todos los fandoms, todos los fans de todas partes, para todos los chicos se le han pasado mandando helicópteros, gritando, hasta para Mari Pili también, ¿no? Como ustedes saben, así de que todos los chicos están súper nerviosos, unos no han comido, otros estaban durmiendo, otros sentían mariposas en el estómago, pero llegó la hora, chicos, ¿no? Todos celebrados y el fandom y el fandom de tierra de Mari Pili y Romé hoy día fueron y tiraron cientos y cientos de rosas a la casa y gritaron en apoyo a que Romé va a ser el ganador y Mari Pili va a quedar segundo puesto, Lupillo puede quedar tercer puesto, pero puede ser todo lo contrario, ¿no? No sabemos, veremos lo que pasa esta noche, chicos, solamente le vine a dejar un poquito y seguir hablando con ustedes en esto, en toda esa cosa controversial de la casa de los famosos número 4 de Telemundo, los quiero mucho, déjenme sus comentarios aquí para estar chateando, para estar chateando toda la noche mientras sigue el show, voy a poner en pause, voy a parar el show y seguir comentando con ustedes porque no puedo hacer el live porque cuando yo le hacía el live al comienzo pues me dieron el strike, ¿no? Y no puedo tener el strike, ya me dieron un strike en cada canal, así de que, nos vemos en el próximo video, en el próximo vlog, yo también estoy preciosa aquí, lo mejor que pude un poquito para estar en la noche de gana de la casa de los famosos número 4 de Telemundo, Telefraude, como ustedes lo quieran llamar, los quiero mucho, saludos de mí y de Amaya, la reina de la casa y nos vemos en un ratito, bye.